Bueno, pues bienvenidos a esta tarde, a esta primera tarde de actividades del programa cultural de la librería para el año 2016 y pues qué mejor forma de empezar el año que con un recital de poesía de tres poetas tan importantes, tan interesantes y además todo ello que nos llegue de la mano de los nómadas del verso a quien tenemos que darle las gracias, un grupo dedicado a recuperar y a difundir la importancia de la poesía y además de nuestra tierra, así que qué mejor para empezar este año. Sin más, agradecerles que estén aquí y sobre todo darles las gracias a los nómadas del verso por acompañarnos, por haberse ofrecido a recitar aquí hoy y nada, animarles a que disfruten de la tarde. Muchas gracias. Muchas gracias. Las gracias se las dan los nómadas del verso a todos ustedes, es lo primero, agradecer y después de agradecer al público su asistencia, agradecemos que nos hayan cedido este lugar para recitar. ¿Qué otro mejor? Estoy seguro de que todos los nómadas del verso nos sentimos como en casa, nosotros tenemos el taller de poesía en la biblioteca municipal de Tres Casas y en la biblioteca les aseguro que también hay unos cuantos libros. Es como estar en un ensayo, mismamente. Y bien, pasamos a presentar el recital, como ya han oído, y es verdad, son tres poetas muy importantes, muy importantes. Pedro Salinas, Luis Rosales, Rafael de León, han escrito mucho todos ellos. Y el recital que vamos a presentarles está un poco agarrado con el señuelo del amor. Casi todo lo que se va a oír aquí, todo lo que recitemos, está referido al amor. De forma que si hay algún alérgico entre el público, no creo. ¿Cómo me gusta eso? Pues bien, todos estos poemas van a estar hilados con ese hilo, el hilo del amor. El lenguaje que se va a oír es absolutamente poético. Puede que haya poemas en los que alguien diga, caramba, aquí no hay rima, pero también dirá, pero qué bien suena. Puede que en alguno de ellos el metro no esté, digamos, muy cuidado, pero pasará lo mismo, dirán, pero que se están diciendo las ideas. Y el lenguaje puede asombrar de que van a ser absolutamente poéticos, van a disfrutar. Y pasamos a hablar un poco de Pedro Salinas. Pedro Salinas tuvo una vida muy, muy agitada. Y no solamente en lo profesional. En lo profesional fue lector en la Sorbona, catedrático en la Universidad de Sevilla. Lector en Cambridge. Enseñó en la Escuela Central de Idiomas, en Madrid. Y ya en el exilio, acabada la Guerra Civil Española, enseñó en la Universidad de Baltimore y en Puerto Rico. Se movió. Su vida privada también fue muy movida. Tan movida que estuvo al borde del divorcio. De baneos. La poesía de Pedro Salinas es vehemente y apasionada, como fue su vida. Según aseguró en una ocasión, él estimaba en la poesía, sobre todo, la autenticidad. Y después, la belleza. Vamos a buscar y a encontrar esas dos cosas en sus poemas. Aquí llega el primero. El primero, que empieza con un beso, como tiene que ser algo referido a lo amoroso. Ayer te besé en los labios. Y recitan Lamberto y Pedro. Ayer te besé en los labios. Te besé en los labios. Fue un beso tan corto, que duró más que un relámpago. Que un milagro más. El tiempo después de dártelo, no lo quise para nada ya. Para nada. Lo había querido antes. Se empezó y se acabó con eso. Hoy estoy buscando un beso. Estoy solo con mis labios. Los pongo, no en tu boca, no. Ya no. ¿A dónde se me ha escapado? Los pongo en el beso que te di ayer, en las bocas juntas del beso que se besaron. Y dura este beso más que el silencio, que la luz. Porque ya no es una carne, ni una boca lo que beso. Que se escapa. Que me huye. No. Te estoy besando más lejos. Pasamos al segundo poema. También de Salinas. Ahora nos habla de la libertad. Dentro del amor. Y empieza diciendo, dale tu libertad. Pero que nadie se asuste. No está pidiendo la libertad de la persona amada. Acaba diciendo al final, la quiero para soltarla. Aquí repitan. Asu. Rosa María. Miguel Ángel. Y Pedro. Dame tu libertad. No quiero tu fatiga. No. Ni tus hojas secas. Tu sueño. Ojos cerrados. Ven a mí desde ti. No desde tu cansancio de ti. Quiero sentirla. Tu libertad me trae, igual que un viento universal, un olor de maderas remutas de tus muertos. Una bandada de visiones que tú veías cuando en el colmo de tu libertad te rabas ya los ojos. Qué hermosa tu libre y en pie. Si tú me das tu libertad, me das tus años. Blancos, limpios y agudos como dientes. Me das el tiempo en que tú la gozabas. Quiero sentirla como se siente el agua del puerto. Pensativa en las quillas inmóviles el alta mar. La turbulencia sacra. Sentirla. Vuelo por algo. Igual que un sosegado soto, siente la rama. Donde el ave se posa. El ardor de volar. La lucha terca. Contra las dimensiones en atún. Descánsala hoy en mí. La gozaré. Con un temblor de hoja en que separan gotas del cielo al suelo. La quiero para soltarla. Solamente. No tengo cárcel para ti en mi ser. Tu libertad te guarda para mí. La soltaré otra vez. Y por el cielo, por el mar, por el tiempo, veré cómo se marcha hacia su sino. Si su sino soy yo, te está esperando. ¿Cuánto sabe la flor? Otro poema de Salinas. ¿Qué cosa más poética que en una flor? Algo sobre lo que escribir que en una flor. El color, el olor, lo fugaz de su vida. Ahora lo vamos a ver claro entre Salinas y Susi. Cuánto sabe la flor. Sabe ser blanca cuando es jazmín. Morada cuando es lirio. Sabe abrir el capullo sin reservar dulzuras para ella. A la mirada o a la abeja. Permite sonriendo que con su alma se haga miel. Cuánto sabe la flor. Sabe dejarse coger por ti para que tú la lleves. Ascendida en tu pecho alguna noche. Sabe fingir cuando al siguiente día la separas de ti. que no es la pena por tu abandono lo que la marchita. Cuánto sabe la flor. Sabe el silencio. Y teniendo unos labios tan hermosos sabe callar el hay y el no e ignora la negativa y el sollozo. Cuánto sabe la flor. Sabe entregarse. Dar dar todo lo suyo al que la quiere sin pedir más que eso que la quiera. Sabe sencillamente sabe amor. El poeta se nos pone ahora muy, muy romántico porque hay algo más tierno que tiene más al alma. que estar contemplando a la persona que uno ama dormida. ¿Qué tal tener los dos el mismo sueño? y ahora recitan Miguel Ángel como un cristal. me sube. el calor de tu sueño hasta el rostro. Tu hálito te mide la andadura del soñar. Va despacio. un soplo de tu sueño. Un soplo alterno. Un soplo alterno, leve le entrega ese tesoro exactamente. El ritmo de tu vivir soñando. Miro, veo la estrofa de que está hecho tu sueño. la tienes sobre el cuerpo como coraza ingrávida. Te cerca de respeto. A tu virgen te vuelves toda entera, desnuda cuando te vas al sueño. En la orilla se paran las ansias y los besos. Esperan ya sin prisa a que abriendo los ojos renuncies a tu ser invulnerable. Busco tu sueño con mi alma doblada sobre ti. Las miradas recorren traslúcida tu carne y apartan dulcemente las señas corporales para ver si hallan detrás las formas de tu sueño. No las encuentran y entonces pienso en tu sueño. Quiero descifrarlo. Las cifras no sirven. No es secreto. Es sueño y no misterio. Y de pronto en el alto silencio de la noche un soñar mío empieza al borde de tu cuerpo. En él el tuyo siento. Tú dormida yo en vela hacíamos lo mismo. No había que buscar. Tu sueño era mi sueño. Y ahora vamos a disfrutar con un poema metáforo que quizás sea al revés. Compara al amante y la amada con el mar y el agua. Quizás tenga razón. O quizás no. Ustedes juzgarán después de oír esta tormenta de ideas. Recitan Asu Lamberto y Rosa María. Ahora te quiero como el mar quiere a su agua. Desde fuera por arriba haciéndose sin parar con ella tormentas fugas albergues descansos calmas. Qué francesías que verte que entusiasmo de olas altas y que desmayo de espuma van y vienen. Un tropez de formas hechas y desechas galopan desmerenadas. Pero detrás de sus flancos está soñándose un sueño de otra forma más profunda de querer que está allá abajo de no ser ya movimiento de acabar este va y ven este ir y venir de cielos a abismos de hallar por fin la inmóvil flor sin otoño de un querer se quieto quieto más allá de ola y espuma el querer busca su fondo es tan dura donde el mar hizo la paz con su agua y están queriéndose ya sin signo sin movimiento amor tan sepultado en su ser tan entregado y tan quieto que nuestro querer en vida se sintiese seguro de no acabar cuando terminen los besos las miradas las señales tan cierto de no morir como está el gran amor de los muertos más salinas este es un poema quizá quizá el más áspero de todos porque sí que hay amor en él pero parece que también hay algo parecido al desamor porque no es una pasividad por parte del otro o la otra es un poco el más áspero y le ha tocado recitar a Pedro como se suele decir me ha tocado bailar con la más fea pero es un poema precioso la forma de querer tú es dejarme que te quiera el sí con que te me rindes es el silencio tus besos son ofrecerme los labios para que los besemos jamás palabras abrazos me dirán que tú existías que me quisiste jamás me lo dicen hojas blancas mapas augurios teléfonos tú no y estoy abrazado a ti sin preguntarte de miedo a que no sea verdad que tú vives y me quieres y estoy abrazado a ti sin mirar y sin tocarte no vaya a ser que descubra con preguntas con caricias esa soledad inmensa de quererte solo yo aplausos 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 aquí tenemos que hablar de Salinas es el último la última entrega de Salinas este es un poema en el que entre los dos que se hacen uno le dice al otro desde luego como eres una persona de rompe y rasga lo que tú quieras a eso se refiere este poema y recitan Miguel Ángel Rosa María y asum tú vivas siempre en tus actos con la punta de tus dedos pulsas el mundo le arrancas auroras triunfos colores alegrías es tu música la vida es lo que tú tocas de tus ojos solo de ellos sale la luz que te guía los pasos andas por lo que ves nada más y si una duda te hace señas a diez mil kilómetros lo dejas todo te arrojas sobre proas sobre alas estás ya allí con los besos con los dientes la desgarras ya no es duda tú nunca puedes dudar porque has vuelto los misterios del revés y tus enigmas lo que nunca entenderás son esas cosas tan claras la arena donde te tiendes la marcha de tu reloj y el tierno cuerpo rosado que te encuentras en tu espejo cada día al despertar y es el tuyo los prodigios que están desimparados ya y nunca te equivocaste más que una vez una noche que te encaprichó una sombra la única que te ha gustado una sombra parecía y la quisiste abrazar y era yo y ya tenemos aquí a Rosales Rosales que nació en Granada en 1910 que vivió muchos años afortunadamente y es un poeta de la generación del 36 poeta desde muy joven vivió inmerso en la poesía desde muy joven sus amigos normalmente eran poetas y además siempre buenos amigos y fue un hombre al que se suele retratar siempre como un hombre tranquilo sosegado un hombre bueno y lo fue realmente es un enamorado de la nostalgia en su obra no hay desesgarro ni desesperación es muy muy tranquilo de verdad iremos viéndolo en sus poemas ahora en este primero que se titula Ayer vendrá es intimismo puro es casi como ver un paisaje pero directamente con el espíritu recita Miguel Ángel la tarde va a morir en los caminos se ciega triste o se detiene un aire bajo y sin luz entre las ramas altas mortal casi vibrante quema el último sol la tierra vuelve empieza a oler las aves van rostrumpiendo un espejo con su vuelo la sombra es el silencio de la tarde me he sentido llorar no sé a quién lloras hay un humo distante un tren que acaso vuelve mientras dices soy tu propio dolor déjame amarte me están diciendo los compañeros que tenía que haber estado yo aquí en vez de ahí porque aquí tengo algo muy bonito que no está en ese otro atril ahora un compañero nuestro también nomada del verso que podía venir no podía venir que no si vienes recitas algo fijo y va a recitar algo es una poesía de José Tarrón Molina el apellido Tarrón suena por Segovia bastante fue médico entre los años 34 y 74 por Castilla un poco más arriba de Segovia Valladolid y Burgos por esas zonas todos esos años la poesía se titula por la fe loca esperanza es del médico padre de una compañera nuestra de Rosa María padre de ella y va a recitarlo pues un nómada del verso que va a traer con él se llama Lucio trae 92 años de amor a la poesía recita Lucio yo no busco a mi Dios entre la niebla ni en las aguas del mar como machado solo sé que va conmigo y en el fondo del corazón lo encuentro sin buscarlo igual que en la alegría y en el triunfo lo encuentro en la tristeza y el fracaso y en cuanto adivino hay en el hombre bondad música verso amor trabajo no alcanza la razón que tú me diste a demostrar tu ser y sin embargo el corazón me grita tu existencia Dios moral Dios campeano por suelo por suelo de razón y de armonía creo en un solo y pertinal milagro esta fuerza cordial que aquí me arrastra para el sombrío para el sombríador de los sectarios creo señor en tu existencia ética y creo en el Jesús originario aquel que dijo mucho te perdono porque mucho has amado el que amaba los niños y las fuentes las aves y los lagos el que aduene el sermón de la montaña el joven Jesús de Mateo y Marcos yo quisiera mi Dios hablarte al menos como Juan de la Cruz Francisco y Pablo pues te llevo en el alma como ellos te llevaron más señor si tú eres en el centro de mi espíritu acaso pueden morir de todo cuando muera mi yo sensual mi cuerpo innecesario será esta muerte un fin irrevocable o será solo un tránsito se distinguirá conmigo tu concepto como un fastasma en vano contra la fe más firme se levanta el terrible poder de lo enigmático contra toda razón creo que un día veré con claridad tus ojos claros y proseguimos con Rosales Rosales eligió unas palabras como solía hacer en muchos de sus poemas para encabezarlos y en este caso tomó estas palabras que dicen en la noche final de la ausencia el poeta piensa en la amada y la lluvia que los une es un retrato de un encuentro que va a haber ya imminentemente es de noche todavía va a amanecer está lloviendo y por fin los amantes van a encontrarse ahí es donde empezamos nosotros la tarea recitan Lamberto Asur y Miguel Ancel nada nada tengo de ti solo una lenta comunidad de sombra en la mirada y esta necesidad desesperada que crece sin vivir muerta y violenta dura la sombra hasta que viene el día y el sol entre los hombres se reparte que color tendrá el ojo al contemplarte si así lo enciende ya tu cercanía mis ojos que en el viento están impresos miran la noche y a crecer empieza este quieto empujón de la tristeza que gasta el andamiaje de mis huesos el alba es la inocencia de la aurora cuando venga la luz vendrá contigo la lentitud del cielo es un castigo y una habilitación que siento ahora si el sol andando a pie viene en mi ayuda aún le falta su luz a la mañana no puedo verte y la memoria es vana no puedo hablarte y la palabra es muda la ausencia gritante y aleada se acorta convirtiéndose en espera si temita de ayer es la ceguera temita de esperar es la mirada la noche que es inútil como un ruego va maniatando al mundo en su atadura y deja en el mirar la quemadura de ti que me hace verte o me hace cierre para volverte a ver solo es preciso que el lucero del alba empiece el vuelo sobre la golondría y en el cielo haya un lento deshielo circunciso tengo la sangre convertida en prom y la esperanza convertida en fe vivir para mirar sin saber qué mirar para temblar sin saber cómo si el cielo dice que la luz vendrá el sol está esperando todavía que fuerza le da al hombre la alegría ando tu sombra que en el suelo está los ojos viven lo que están buscando y hablo en voz alta para estar contigo puedo decir vendrá y si lo digo mañana el sol la palabra andando en la lluvia mis manos reconoces tal vez nos están uniendo en sus extremos y en este mismo instante ya tenemos un solo corazón que habla a dos voces no puedo más no puedo más la cita que hace llegar el cielo ya nos deja y vienes con la luz como se deja una palabra en el papel escrita el tiempo lañador y transitivo va dejando en el aire tu traslado ya nos empieza a unir y ya ha empezado la extraña gloria de sentirme vivo la ausencia es una luz interrumpida el cielo palidece y azulea y el sol que nos alumbra nos recrea la espera terminó llega la vida seguimos con Rosales ahora viene un soneto todo un señor soneto nos habla de cómo vino al mundo la oración es precisamente el título imaginen un portal de Betén y ahora recito delirio en oración de espuma herida por el paso del alba silenciosa de carne sin pecado en la gofosa contemplación del niño sorprendida de nieve que detiene su caída sobre la paja que al señor desposa de sangre en asunción junto a la rosa del virginal regazo desprendida de mirar levantado hacia la altura como una fuente con el agua helada donde el gofo encontró recogimiento de manos que juntaron su hermosura para calmar en la extensión nevada su angustia al hombre y su abandono al viento el desvivir del corazón es como si hubiese una porcía dentro de otra para encabezamiento puso Rosales del cancionero anónimo corazón sigue tu guía que yo seguiré la mía la persona y el corazón uno por cada lado pasa a veces pasa a veces y no pocas este poema tiene algo muy curioso como recitadores que somos nos ha llamado la atención que acaba en una interrogación que abarca como unos 8 o 10 versos algo un poco extraño pero no queda mal como va a quedar mal si es Rosales recitan Rosa María Susi y Pedro mi soledad termina en tu latido eres mi compañero mi beso desatado de los labios mi reloj de vivir dentro del pecho ¿recuerdas? yo contaba tus latidos como un llanto de ciego como un corte en el césped como un rastro de lluvia en el espejo contigo siempre sí pero hacia dónde me llevas compañero de la niñez que tuvo un cielo de mañana un solo cielo y un solo corazón de puerta en puerta que llenaba la tierra por completo contigo siempre sí pero hacia dónde me llevas compañero las olas mueren en el mar la fronda se quiebra bajo el agua y no te entiendo me entierras en mis huellas me conduces a tientas desviviendo lo que nunca vendrá porque tú eres el pie que al caminar borra el sendero sobre la de las aguas la esperanza debajo de ella el tiempo el retrasado corazón que busca ozando en mis cenizas el sustento de su vivir las olas van y vienen y van dime no es cierto que sabes lo que quiero y que no puedes vivirlo a veces siento que al remontar la dicha tan solo me acompaña tu silencio no sé qué voluntad mueve la tuya cuando se empieza a amar siempre estás lejos ¿cómo puedo saber que hemos vivido la misma vida al corazón si ciego pierdes el tino y haces casi presentimiento del recuerdo y quiebras en mis ojos la mirada con un temblor interno con un desprendimiento ávido y loco que me arrastra contigo sangre adentro contigo y hacia ti que desvarías confundiendo ola y mar camino y viento Rosales aquí demuestra lo bien que sabe deshojar el libro de la persona y luego entresacar todos sus sentimientos de ahí en este caso la soledad recita Lambert tu soledad abril todo lo llena colma de luz la espuma y la corriente aurora niña con tu sol reciente toro en golpe de mar como mi tela la soledad el corazón resuena desierta ya como un reloj viviente como un reloj que late porque siente la marca de tu pie sobre la arena y así vas caminando sangre adentro sangre hacia arriba hacia el primer encuentro sangre hacia ayer en la memoria mía ay corazón donde me pisas tanto que soledad sin ti cierva de llanto que soledad de luz buscando el día aplausos 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 yo me voy quedando sin mis apuntes y tengo que hablar así sobre la marcha y prefiero hacerlo un poco con un guión tenemos ahora el poema Inverte que dice así al principio la lámpara del cuerpo es el ojo así que si tu ojo fuere sincero todo tu cuerpo será luminoso San Mateo 6 22 y no esto no es una iglesia aunque si es una pequeña catedral del conocimiento por lo que llego a ver desde aquí es un poema muy intimista y van a recitar Susi y Miguel Ángel Susi y Miguel Ángel verte qué visión tan clara vivir es seguirte viendo permanecer en la viva sensación de tu recuerdo verte la distancia nace el cielo suprime al cielo la vida se multiplica por el número de puertos todo colmado por ti no ser más que el ojo abierto y eternizar el más leve escorzo de tu silencio verte para amarlo todo claustro en tranquilo destierro dulzor de caña lunar luz en órbita de sueño mortal límite de ti cielo adolescente y tierno nubia paciencia de playa vivir seguirte viento verte abril verte tan solo tranquilísimo desierto cena misericordiosa sosegado advenimiento verte que oración tan pura islas nubes mares vientos las cinco partes del mundo de Luis Rosales todo se acaba hasta lo bueno Rosales pinta allí una tarde que es una maravilla es es estupenda una puesta de sol que ojalá durase media hora por lo menos pero es un folio se titula La última luz y recita Rosa eres de cielo hacia la tarde tienes ya dorada la luz en las pupilas como un poco de nieve atardeciendo que sabe que atardece y yo querría cegar del corazón cegar de verte cayendo hacia ti misma como la tarde cae como la noche ciega la luz del bosque en que camina de copa en copa cada vez más alta hasta la rama isleña sonreída por el último sol y sé que avanzas porque avanza la noche y que iluminas tres hojas solas en el bosque y pienso que la sombra te hará clara y distinta que todo el sol del mundo en ti descansa en ti la retrasada la encendida rama del corazón en la que aún tiembla la luz sin sol donde se cumple el día y saludamos a Rafael de León vamos a hablar un poquitín sobre él como hemos hecho con sus dos compañeros de recital Rafael de León nació conde y dos veces marqués en Sevilla en 1908 generación del 27 aunque hay veces que no aparece en la nómina pero es donde se le escribe realmente por sus títulos nobiliarios estuvo en peligro en la Barcelona republicana tiempos de la guerra pero le salvó el tener buenos amigos entre los poetas de izquierda los poetas rojos por ejemplo León Felipe Machado García Lorca lo primero que salta a la vista cuando se ve la obra de Rafael de León es lo extensa que es entre canciones poemas ser el autor mismo o ser una colaboración entre todo eso son más de 5.000 los títulos que tiene a su nombre yo no los he contado eso está está contado por otros y está escrito más de 5.000 obras con autoría total o en parte de él es tremendo vamos a ver donde ando vamos a ofrecerles tres de sus poemas el primero es amoroso eso no es ninguna sorpresa habla de una pareja que se separó hace ya tiempo y en la que él a pesar de todo no se rinde se titula hora y recitan Lamberto y Pedro me acordaré de ti todas las noches a las once en la plaza sin luna de tu ausencia pronunciaré tu nombre con el mismo temblor del primer día todas las noches a las once y aunque esté en un café en un teatro o en un duero sin que nadie me importe te llamaré subasta de mi pena todas las noches a las once y si la gente que importa la gente no sabe no comprende no conoce lo que es el amor que aprenda de mis labios todas las noches a las once que cariño que no es nube ni melindre sin sangre canción olvido y monte se quiere así gritándolo a los vientos todas las noches a las once y un día llegará que Dios me oiga que cuando vaya a pronunciar tu nombre tú estés bajo la lluvia de mis besos a las diez a las once y a las doce según la entrega de Rafael de León este es un poema de Rafael de León de todo lo que yo conozco quien conoce todo lo de Rafael de León nadie pero de lo que yo conozco es el que más impacto me hizo porque está muy bien construido perfecto muy cuidado el lenguaje es una verdadera gozada a mí me encantó de verdad me entusiasmo es un poema de amor habla de un amorío de un día y con qué delicadeza acaba explicando que hay en ese amor hubo tema recitan mejor dicho nos deleitan a su y su sí iba compareciente de una herida de amor en el costado iba casi inconsciente cuando te vi a mi lado y hasta el pulso por ti se me ha parado buscaba mi cintura un brazo que de noche la ciñera ansiaba con locura un labio que se uniera a mi boca cansada por la espera buscaba un hombro amigo en donde reposar la madrugada y un tibio olor a trigo una mano apretada y el divino calor de una mirada estaba estaba tan vacía tan harta de soñar y tan sin sueño tan lejana y tan fría tan libre y tan sin dueño que tan solo morir era mi empeño y al verte asombrada me quedé contemplando al mediodía tu figura delgada tu suave armonía y tu casi perfecta geometría alegres nos miramos en la tarde morada de violetas y después caminamos por plazas recoletas salpicadas salpicadas de rejas y macetas ya de noche temblando perdida entre la niebla de tu viento me bebí suspirando la menta de tu aliento en un beso apretado dulce y lento que espesa la saliva que lejano el ruido de la calle y el labio como iba mariposa en el valle de la espalda buscando el fino talle se desbocó en mi frente el pulso como un perro mal herido y paralelamente te sentí en un gemido doblarte en mi garganta sin ruido y después la almohada pesarosa del rizo y la postura y la sabana helada mortaja de blancura plisándose sin voz a mi cintura y llegamos al final del recital lo hacemos con un poema de Rafael de León que se titula Despedida nada más adecuado para despedirnos que esto y es como el final de un amor pero que deja entrever un posible reencuentro algo así que nosotros nos despedimos de ustedes y quien sabe quien sabe porque hay mucho año por delante es una despedida en una estación de tren es un verso más bien corto un poco acelerado que lleva muy bien hacia esa angustia del momento de la separación recitan Miguel Ángel Lamberto Rosa María y Pedro se iba el tren y quedaba en el aire una mancha no sé si negra o blanca de tu brazo hay distancia floridamente amarga que tajaba y borraba aquella línea larga y corta y hielo y asco que era tu brazo estaba yo en el andén sin alma y una saliva áspera fiera me apretujaba la tímida garganta y la brisa borraba tu brazo hay fragancia abrazo que se escapa en la noche pintada y que hondo panorama en esta vida ácida de tu brazo almohada de mis noches infaustas y nivel de mi agua mi escaparate para mi pobre vida lacia y soporte de plata de mi cansancio y vara de azucenas nevadas en mi mortaja árida hay tu brazo la traía del potro de mis ansias y el estribo que alza mi vida de la charca pero se fue clamaba un resuello de máquina y un arrastrarse ásperamente desigualmente de madera compacta y de muebles sin alma y se perdió tu brazo hasta cuándo di hasta cuándo que caiga de esta gran noche alta toda una gran lluvia blanca de estrellas de esperanza estación negra y mala reverso de estas ansias sí que caiga y que caiga un estrellón de plata para que mi esperanza espere brava y ancha tu vuelta tú mi almohada y mi espuela y mi daga que hoy te vas en la marcha de un jardín que se acaba no todos los que estamos aquí somos el completo de los nomadas del verso entre el público hay alguien que ha sido desde los comienzos el que ha hecho resurgir todo esto y algunos de aquí ya saben quién es y en fin yo les saludo los saludo desde aquí le doy las gracias por todo lo que ha hecho por la poesía allá en tres casas y sigue haciendo es nuestro jefe realmente al que estamos muy agradecidos y para él para Rafael Martín pido otro aplauso hasta pronto gracias 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 por ver el video.